Hola, yo soy Mitch Piedras de la 1250M. Lo que más me gusta de la época dicembrina y la época navideña es sin duda que todo el mundo trae este ánimo festivo. Desde que empieza diciembre hasta que partimos la rosca o le entramos a los tamales, todo el mundo anda con ánimo de ser generoso, de ser buena persona. Todos somos compañeros, todos nos queremos, todos comemos muchísimo, todos comemos riquísimo. Esta onda de sentir que estás en la pura pachanga durante todo un mes y un poquito más es lo que más me gusta de esta época. Para mí, celebrar la Navidad es sin duda un evento familiar. Es el momento de reunir a toda la familia, ya sabes, como todos los mexicanos, reunirla alrededor de la mesa para comer muy rico. Pero además es recordar a los que ya no están, recordar épocas pasadas y reírnos de eso, recordar todo lo que pasó en el año, dar gracias. Yo creo que es el momento perfecto para que te unas con la familia, para que compartas un momento rico, íntimo y aparte para gozar. La Navidad que más recuerdo es una que estuvo bien peculiar, no voy a decir ni buena ni mala, sino muy peculiar. Fíjense que era 24 de diciembre, íbamos a recibir visitas, iba a llegar mi papá que andaba de viaje, iba a llegar una tía que venía de otro estado. Y a la hora de la hora, por cuestiones del clima, ninguno de los dos pudo llegar. Entonces estábamos nosotros, o sea, mi mamá y mis hermanas en la casa, así todas tristes, decidimos posponer el festejo navideño para el 25, cuando ya llegara la familia. Así que estábamos ahí todos tristeando y de pronto los vecinos empezaron a hacer su posada. Y nosotros acá pues terminando de cocinar todos aguados y sin ganas y los demás festejando y de pronto se sintió muy gacho, pero ¿sabes qué? Te hace valorar que más allá de lo que puedas tener, donde puedas estar, lo que es importante es que estés con tu familia, el que estén juntos, el que puedas platicar con alguien, echar el chisme, eso es lo importante. Y esa Navidad, a pesar de que en ese momento fue un poquito gris, hoy la recuerdo como una época de mucha enseñanza. Y eso es lo más valioso. Y bueno, yo quiero desearte que tengas una muy feliz Navidad, que crezca en tu corazón este deseo de agradecer por todas las bendiciones que recibes y que además crezca el amor y que lo des a manos llenas a toda tu familia y a todos los que te rodean. Yo soy Mitch Piedras y te mando un gran abrazo.